Amigos y amigas, nuevamente nos encontramos en otro punto de la capital, en esta ocasión nos encontramos en el colegio 24 de mayo, no el réplica, estamos acá al norte de Quito, eso sí, hay que recalcar lo que queda en el sector del estadio olímpico Atahualpa. En esta ocasión nos encontramos aquí para conocer las medidas que están adoptando también las instituciones públicas a propósito de todo lo que el gobierno, el estado y también el municipio de Quito lo han decretado. Es así pues que vamos a ingresar para conocer las percepciones de los estudiantes, de los, perdón, de los profesores y también del cuerpo administrativo. No sin antes recordarles también que han ascendido a 58 casos los pacientes que dieron positivo para el COVID-19 y es por eso que solicitamos que todos tengamos también calma, que permanezcamos en casa, acogémonos a esa campaña, quédate en casa, ya que también es por el beneficio de cada uno de nosotros, de los menores también que tenemos en casa. En mi caso tengo también dos hijos al que tenemos que cuidar, bueno, serían tres con el grandecito, pero también si es que en algún momento se presentara algún síntoma en el que ustedes puedan dudar que pueda ser este, este caso del COVID-19, tienen que llamar al 171, este, este número pues estarán receptando todas las, todas las inquietudes que ustedes poseen para descartar o ver qué medidas más se pueden tomar para evitar el contagio de esta enfermedad. Mientras tanto, pues vamos a ingresar a las instalaciones de la, de la institución básica del colegio 24 de mayo, quienes también están, los administrativos, vamos a tomar algo en cuenta, por favor, vamos a enfocar que de entrada también está el gel antibacterial, que es parte muy importante, a ver, vamos a ponernos nosotros también un poquito, que bueno, que bueno, sí es importante que nos mantengamos también prevenidos, mientras tanto vamos a seguir ingresando a, a las oficinas de la institución del colegio 24 de mayo, la sección básica. Bueno, ingresamos, buenas, buenos días, buenas tardes, buenas tardes ya, ¿cómo está? ¿Cómo está licenciada? Nos encontramos en este momento, no, bueno, necesito para podernos, nos encontramos en este momento con la magíster Jenny Villasís, quien es coordinadora de la sección básica del colegio 24 de mayo. Buenas tardes, licenciada, por favor, quisiéramos conocer cuáles son las medidas que ustedes están tomando en primer lugar con los estudiantes. Bueno, primeramente nosotros acatar las disposiciones del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación y todo lo que es el proceso pedagógico, todo el proceso académico, lo estamos brindando como nos han indicado las autoridades e internamente nuestra autoridad máxima, la señora rectora y vice rectores que son la parte pedagógica, ¿sí? Nosotros estamos canalizando realmente a través de un, de un programa de acción, en lo que cada grado pues tenemos nosotros un proceso educativo de refuerzo, como lo dice el ministerio, para que podamos trabajar, lo estamos haciendo por diferentes secciones, a través de las redes sociales y como nos ha dicho la señora ministra, ¿no? A través del teletrabajo e incluido a través de la plataforma Google Classroom. Ya, sin embargo, con el tema de la plataforma Google Classroom, hay algunas inquietudes con los padres de familia que señalan que no pueden acceder, que les es un poco complicado. ¿Cuál, existe tal vez alguna alternativa para este, para mitigar este tema? Sí, en nuestro caso, como son niños, son pequeños, hablamos de seis años a doce años, que son hasta séptimo de básica, lo que hacemos es manejarnos con el comité de padres de familia de cada grado, coordinamos a través del correo, del correo también a través del WhatsApp y nos manejamos con todos los procesos extra de las otras plataformas, porque sabemos que la mayoría, hablemos que si es que hay un 70% que tenga a mano este, lo que es internet, lo que es un computador en casa, no todos lo tienen. E inclusive también no pueden salir ahora, si ustedes saben que no pueden estar en lugares, si son internet, donde haya mucha gente, ¿sí? Entonces, nos manejamos de esa manera con la comunidad educativa. Para nosotros el trabajo con los padres es muy necesario y estamos muy pegados a ello. Bueno, también con respecto de las tareas, no solo son los profesores que están en la clase, sino también las otras cátedras, como es inglés y educación física, que bueno, no se puede realizar, ¿no? Sin embargo, ¿cómo se está trabajando este tema? Igualmente, nosotros, tanto la parte de asignaturas especiales, que es en este caso inglés, educación física, también tenemos actividades que son sencillas, como dice el refuerzo, ¿no? Tenemos, son actividades que ya hemos trabajado con los niños de diferentes edades, tomando en cuenta que en nuestra, en nuestro sector fiscal, pues no es bilingüe, ¿sí? Pero de acuerdo al proceso de trabajo, pues estamos realizando las diferentes actividades, ¿sí? Y como les digo, educación física, también algunas, de acuerdo a lo que estábamos viendo en la malla curricular, el contenido, la unidad que estábamos reforzando un poquito. Por ejemplo, si estábamos viendo lo que es el básquetbol, pues el reglamento, el ejercicio en casa, puede ser con una pelotita, pero en casa, dentro de casa. Y investigar, ¿no? Por ejemplo, quiénes son los mejores jugadores, aquí la selección del Ecuador de básquet, cosas sencillas, así que nos refuerce y nos apoye, ¿no? Es decir que también está garantizado el trabajo académico de los niños en casa, pero sobre todo también con el apoyo de los padres de familia y una conexión entre docente y padre de familia. Yo lo que quiero preguntarle es más que todo, tomando en cuenta que para algunos padres de familia les es difícil algunos temas, ¿no? De algunas materias que no conocen, digamos, matemáticas, que es un tanto complicado para la mayoría de nosotros y me incluyo. ¿Cómo se podría trabajar si es que tal vez existe alguna duda? Sí, nosotros nos comunicamos directamente, ¿no? Ya con la plataforma, sí, pero si no tiene el acceso, la misma maestra se comunica directamente con el estudiante, porque también les cuento que para nosotros es prioridad de los niños con necesidades educativas especiales, ¿no? Que es un tipo de tratamiento muy individualizado en relación de la inclusión, pero en relación a sus capacidades, ¿no? Entonces, nosotros lo hacemos personalmente, lo hacemos directamente, el padre nos indica si desea el correo en la misma plataforma o a través de un WhatsApp directo. Eso ya cada profesor, gracias a Dios, tiene la libertad, pero aquí yo tengo, le cuento el Colegio 24 de Mayo, nos caracterizamos por la organización, por trabajar en comunidad, lo hacemos directamente con los padres de familia. Muchos padres saben que si es de llamar en la noche, ¿a qué momento? Pues estamos conectados nosotros, para eso estamos, somos formadores, somos educadores y la trilogía es la más importante. Entonces, no tenemos ningún inconveniente, ¿por qué? Porque son niños y tenemos que estar, pero ahí ayudando, apoyando, porque también hay que tomar en cuenta que sí hay padres que todavía no manejan estas redes de plataformas, ¿no? Hay que ser muy reales en esto. Así es, y es por eso que ha existido muchos problemas, ¿no? Con algunos padres de familia que se, que bueno, nos han señalado que no pueden, no conocen tal vez como mencioné alguna materia en específico, no conocen algún, cómo tratar algún tema, ¿no? No puede ser matemáticas específicamente, pero sí otro tipo de materias. Y, ¿cuál sería la recomendación que usted como maestra también realizaría a sus compañeras docentes? Bueno, pues sí que nosotros aunamos esfuerzos ahora que estamos en estos procesos, porque no es a nivel solo del Ecuador, es a nivel mundial, que les apoyemos a los padres, que entendamos también que no es que todo totalmente se paraliza. Muchas personas seguirán trabajando y los niños estarán solos, ¿sí? Hay que apoyarles, ayudarles, darles el tiempo en cuanto al monitoreo del proceso, tomar en cuenta un poquito el proceso también de trabajo, porque muchos estarán con sus hijos. Otros señores, padres de familia continuarán con sus labores, como sabemos, los bancos, algunos sectores que saluden, algunos comercios que es lo que es alimentación, estarán trabajando, laborando. Entonces, tenemos que apoyarles. Yo les pido que nos ayudemos, nos ayudemos y los padres también entiendan la responsabilidad de ellos, el saber que no van a estar todas las horas con nosotros, como lo hacíamos en la mañana. Y también hacerle como un tipo de juego a los niños que no les canse, que no les sature, porque también matemáticas y todas las asignaturas también se aprende jugando, se aprende de acuerdo a nuestras inteligencias múltiples, de acuerdo a cómo vamos, si nosotros vemos que el niño es muy visual, pues leamos. Si el niño tiene ganas de topar los objetos en matemáticas, contar a través de algunos objetos físicos, pero tenemos que buscarnos los medios y tener la tolerancia. Y también los papitos, ahora sí, entendernos a los profes, lo duro que es esta vocación de treintas con una persona. Tal vez nos podría dar un ejemplo de cómo trabajarían ustedes, digamos, con el refuerzo de esta materia de aquí. ¿Cuál es esta? Ya, por ejemplo, estamos en lengua, nosotros estamos hablando de los segundos de básica. Les pedimos que por favor se realice diez minutos de lecturas fáciles, ¿no es cierto? Con cuentos, sí, para segundo año. Que lean, que copien, que dibujen oraciones. Por ejemplo, Ana tiene una linda diadema, puede escribirla y también la tiene que dibujar. Una, ¿dónde está Ana? Una, unirla. Mi papá me dio una papaya, sí, y así algunas, algunas, algunas lecturas, unas oraciones que le pueden hacer extra de leer diez minutos, porque en segundo de básica estamos en proceso de lectoescritura. Por ejemplo, le ponemos la observación que la actividad debe realizarse en un cuaderno de la asignatura, teniendo en cuenta la presentación y cuidado, porque el niño también tiene que aprender a manejar bien sus materiales, ¿no? Y también si van a utilizar dentro de esto lo que es internet, como hemos dicho, el niño tiene también que estar controlado. No es cuestión de dejarlo solo porque son niños pequeños, ¿sí? En matemáticas, por ejemplo, tenemos las cantidades ubicar en la tabla posicional, representar gráficamente utilizando material de base diez, ¿sí? Podemos utilizar material concreto, podemos utilizar fichas, podemos, bueno, también tenemos que nosotros como padres, porque yo también soy madre, tenemos nosotros que buscarnos también el modo, porque tenemos nuestros libros de trabajo, tenemos los libros que el ministerio, pues, les ha entregado, tenemos procesos que nosotros hemos reforzado y se les ha dado páginas también de investigación para que ellos puedan manejarse, se les ha indicado páginas de YouTube, donde docentes extra de nosotros puedan procesos sumamente fáciles en caso, pues, no puedan entender la parte de la asignatura. ¿Para qué les cuento? Es refuerzo, esto ya hemos dado, no es que se les está dando temas nuevos, son refuerzos académicos. Muy bien, hay que recalcar que son temas que ya se han dado en clases. Esta es otra de las preguntas, efectivamente, que uno de los padres de familia también que nos ha preguntado, ¿cómo se va a trabajar el tema de las calificaciones, tomando en cuenta que los niños no estarán presentes en esta institución? ¿Va a ser flexible realmente? ¿En qué sentido? De que nosotros, como son pequeños, yo le puedo hablar de lo que es la básica, elemental, preparatoria y media, ¿sí? Los niños tenemos que ver que haya completado los procesos, todo el lineamiento que ha dado la maestra y en base a esto, ya internamente, cada maestra le enviará a su padre de familia el proceso evaluativo, que repito, le cuento, es refuerzo, ¿sí? De eso nosotros seguiremos los lineamientos que nos pide el ministerio, porque un refuerzo puede ser calificado como no puede ser calificado, ¿sí? Lo importante es que conozca el proceso, el niño, o sea, lo importante es que adquiera la destreza. Perfecto. En cuanto a las docentes y ustedes también todo el cuerpo administrativo de la sesión básica, ¿cómo van a trabajar ustedes? ¿Mañana van a estar aquí? De acuerdo a las disposiciones, ya no. Nosotros desde el día de mañana, pues, tenemos que estar ya en nuestros domicilios, también tenemos que acatar las disposiciones, que es a nivel mundial, y tenemos que precauterar la vida, no solo de nuestra familia, sino de todas las personas que están a nuestro alrededor, porque a la final, por una persona puede contagiar a tantos, ¿no? Entonces, tenemos que mantener esto, sí, cerrado, se va a aprovechar también para hacer algunas fumigaciones, porque eso sí es importante, ¿no? Y esperemos que a Dios quiera esto se termine lo más rápido y que seamos responsables y conscientes. ¿Cuál sería el mensaje que usted le daría a toda la comunidad estudiantil, a los niños, a los padres de familia, a quienes estamos conformando parte de este sistema educativo? Bueno, yo a todos los padres de familia, realmente apoyarnos, apoyarles a sus hijos, apoyarnos a nosotros, y somos los tres, porque el proceso de formación educativa, como yo siempre he recalcado, no es solo el docente, somos los tres, ¿sí? Aquí pasan pocas horas, nosotros daremos un 70% de conocimiento y formación, y también lo demás lo hacen los padres de familia. Les pido aunar esfuerzos, cogernos de la mano todos, ayudar a los niños, porque no es cuestión de darles un cronograma, inclusive en casa, de actividades, no solo saturar de lo que es conocimientos nuestros, sino en casa, apoyar, ayudar, porque eso también les va a ayudar a futuro, a que en la sociedad, pues, de ellos trabajen como un equipo y sean solidarios, y hacerles entender la situación que estamos viviendo, y lo importante que es acatar las disposiciones, no solo de sus padres, sino a nivel, ya hablemos de todo lo que el ministerio y todas las autoridades nos han dispuesto. Perfecto, esto ha sido el mensaje y con el que culminamos la entrevista con la magíster Jenny Villasís, coordinadora general de la sección básica del Colegio 24 de Mayo. Hay que tomar en cuenta, eso sí, que como comunidad educativa hay que ahondar esfuerzos, hay que unirnos de tal manera en que el único beneficiado sea cada uno de nuestros hijos. Y bueno, recordarles a toda la población y a todos nuestros seguidores que nos siguen a través de la nueva TV, que ya se han incrementado a 58 casos los contagiados de este COVID-19, o más conocido como coronavirus. También recordarles que las líneas 171, pues, está a disposición para que puedan llamar si es que hubiese algún síntoma que ustedes tal vez lo sintieran en cuanto a esta enfermedad. Calma, eso sí, hay que tener calma, acojámonos siempre a la campaña, no salir de casa, estemos en casa, entonces eso es lo que podemos recalcar. Estas son las instalaciones del Colegio 24 de Mayo, de las cuales, pues, hemos obtenido una apertura, hemos tenido apertura por parte de la docente, de la magíster, quien está a cargo de esta institución básica. Pues, eso es lo que podemos contarles desde este momento. Hay que tomar en cuenta también que hay que evitar aglomeraciones, sea en el bus, sea si es que vamos a ir a comprar, a adquirir algún elemento de primera necesidad. Asimismo, también los buses hay que tomar en cuenta, hay que tomar en cuenta también que los buses tienen que ir todas las personas sentadas, no pueden estar de pie, eso sí, caso contrario, pues, estas serán sancionadas. Hay que tomar en cuenta eso, por favor. Todos estemos pendientes de la situación, de las cosas que pueden suscitarse en el transcurso del día. No se olviden de usar guantes, de usar mascarilla, de usar gel antibacterial, que es básicamente lo más importante en estos momentos de crisis epidemiológica. Y es así como lucen las instalaciones del colegio 24 de mayo en la sección básica, claro que sí, están vacías, sin embargo, están limpias, están ordenadas, tratan de mantener todo de manera ordenada y limpia, para que cuando los chicos también regresen a las instalaciones, esto lo mantengan, puedan llegar y acceder tranquilamente. Para eso también existe el personal que está siempre encargado de la limpieza. Algo que también nos dijo la coordinadora es que esta institución, luego de que todos salgan de este colegio el día de mañana o en los próximos días de la semana, esta institución será fumigada. Eso es importante, ya que también están precautelando la salud de nuestros hijos. Y es así pues que vamos a salir, vamos a ver si es que encontramos algún padre de familia, aunque lo dudo ya que en las horas de la mañana estuvieron algunos para retirar los libros, cuadernos, tal vez que los niños no hayan llevado por algún motivo, que siempre sabemos que a nuestros hijitos en casa también se les pasa por alto alguna circunstancia. Mientras tanto, pues, es lo que nosotros podemos observar en las instalaciones de la sección básica del colegio 24 de mayo. Los administrativos también están elaborando con normalidad, están acogiéndose a todos los lineamientos y reglamentos de este lugar. Buenas tardes, aquí nos encontramos en este momento con una de las licenciadas. No se me vaya, no se me vaya y le seguimos con las cámaras. Venga, venga para acá. Venga, venga, ya se nos va. No, 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 no se nos vaya, no se nos vaya. Le seguimos, le seguimos. Aquí está una de las licenciadas del colegio 24 de mayo. Ya la entrevisté, ya la vamos a entrevistar también. Vamos, vamos, acá está. No se nos ponga nerviosa. Venga, venga, ya le poncharon las cámaras. Ya le poncharon las cámaras. Estamos en vivo, eso sí, mi estimada licenciada. Cuéntenos cómo ha sido el trabajo que usted está realizando con los padres de familia. Está afónica, nos dice la licenciada. Bueno, respetamos eso también, que no nos puede mencionar. Sin embargo, pues queremos recalcar las indicaciones que la magíster, en representación de la institución 24 de mayo, lo ha hecho. Que es el caso de que nosotros como padres de familia, pues tengamos claro las cosas que vamos a trabajar con los niños, que nos apoyemos a través de redes sociales, como son YouTube, en este caso que lo vamos a mencionar, que es una de las plataformas en donde podemos apoyarnos también para conocer algunos temas específicos de los cuales no nos, no conozcamos. Hay que recordar que eso sí, padres de familia, pese, pese a toda esta situación, al incremento de los pacientes también infectados con el COVID-19, tenemos que mantener la calma. Y por favor, no saquemos a los niños fuera de casa, mantengámoslos a ellos. Tal vez nosotros como adultos tenemos que salir y trabajar, ya que esta es nuestra forma de trabajo. Sin embargo, precautelemos la salud de nuestros hijos, precautelemos la salud de los adultos mayores, ya que también una de las restricciones es no ir a visitar a personas adultos mayores, ya que son uno de los, una de las personas o de los grupos vulnerables al que puede contagiarse fácilmente esta enfermedad. Así que pues, eso es lo que nosotros podemos señalar el día de hoy en el colegio 24 de mayo en la institución básica. Jenny Burga reportando para La Nueva TV. Hasta luego.